¡El! Vengo soñando contigo Soñaba que me besaba Tu cuerpo cerca del mío Así me lo imaginaba Tocándote toditita Tu cuerpo me lo enseñaba Yo quiero estar contigo para no volver a soñar No vuelvo a acercar el mío que sea mi realidad Esta noche tú y yo hacemos nuestros sueños realistas mujeres En esa cama yo te voy a complacer Y si tienes novio no te preocupes por él